Bueno, a ver, sale, pues, bienvenidos a un nuevo video de los 7 pecados capitales, Preus, ahí a los que nos estén viendo en YouTube, ya tiene mucho que no subíamos un video, el día de hoy me complace darle la bienvenida al capitán de los 7 pecados capitales, Preus, el busete, uuuh, uuuh, que onda Preu, como andas? Hola, hola, aquí, bien? Está mal, ¿no? Está mal Pero bueno, nos está acompañando hoy el capitán, el busete, para platicar sobre un personaje al que le tengo mucho cariño y que de hecho es mi personaje favorito del anime de los 7 pecados capitales, el día de hoy vamos a evaluar por qué y por qué no invocar, ¿vale? De estos videos se tratan precisamente de revisar, ¿no? Precisamente si te conviene a ti como jugador y en qué situaciones te conviene invocar, ¿no? Entonces, para empezar, yo, a mí me gustaría revisar, ¿no? Los stats, revisar algunas cosas sobre Escanor, de hecho aquí ya tenemos la página, ¿vale? Que, pues tenemos que Escanor es un humano de color rojo, es de fuerza, ¿vale? Te va a salir como SCR en el banner y, bueno, tiene varias habilidades, esas las podemos revisar en español, en el, digamos, ahí en el banner Pero, este, sí me gustaría checar que, bueno, tiene aquí la habilidad Hellfire, ¿vale? Que es la habilidad única que amplifica un efecto del héroe que hace que incremente su HP relacionado con los stats en 50% al principio de la batalla por 3 turnos Aplica cuando entra a la batalla O sea, o sea, sí, que este Preu lo que va a hacer es que incrementará los stats de HP O sea, si yo entiendo bien, Bucete, lo que incrementa que es el HP, pero también algún otro stat o nada más es el HP Porque los bases, según yo, son, pues, el ataque, defensa y HP, pero no, ahí habla sobre HP nada más, ¿no? A lo que yo entiendo es que es que aumenta el HP y las regeneraciones, yo creo Ok, va a ver La regeneración, ya sea robo de vida, recuperación, todo lo relacionado al HP Así es, ¿verdad? Sí, 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 todo lo relacionado al HP Correcto Oh, nice, nice, ¿eh? Y a ver, pinche capitán mamadísimo, qué bueno que vino el Preu Si no, no hubiera sabido que pez En fin, eso, eso, ya, mira, Bucete ahí ya nos está carreando con eso Está mamadísimo en ese aspecto, o sea que el Preu va a estar ahí como que bastante Pues, pues, tancoso, por así decirlo A lo mejor, a ver, veamos los stats, ¿no? Creo que los stats son los mismos que el Escanor Verde, ¿no, Preu? La otra vez que estábamos checando El CC creo que es el mismo Sí, son iguales Son iguales, si mal no recuerdo Entonces, pues, ustedes están viendo en pantalla ahí el HP es de 7000 De hecho, es muy bueno el HP La defensa 380 y 560 de ataque O sea, el Preu, en los tres stats básicos, está mamadísimo, la neta Otra cosa de lo que, pues, resalta en Estanor Es el... El daño crítico está en 150, por así decirlo Digo, está arriba del 100%, digo, no está mal A mí me hubiera gustado que tuviera robo de vida Pero, pues, si ya trae esa habilidad que le va a estar regenerando el HP Y le va a estar apoyando en ese aspecto, pues, ¿para qué, no? De ahí en fuera, pues, creo que ya sería todo Vamos a checar ahora las habilidades Eso es en la página Ahora vámonos a las habilidades Aquí está Ah, antes de También está disponible en este banner Junto con Galant de la Verdad El Demonio Elite, ¿vale? Que es también el rojo, si mal no recuerdo Pero aparte Dice aquí Los nuevos héroes se añadirán a la tienda de monedas O a la retirada de héroes más tarde ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar disponible en la tienda de monedas Si no lo sacas aquí Lo puedes comprar con monedas Platino Allá en la tienda ¿Vale? Pero, ¿por qué invocar por él? ¿Y por qué no ahorita platicamos? Primero vamos a ver las habilidades Bueno, mi estimado Bucete dice Sol ardiente La tenemos en tres rarezas, ¿no? Estamos con la primera rareza Que infringe daño amplificado ¿Qué es amplificar? Daño infligido más 30% Por ventaja activa Sobre el propio personaje ¿Vale? Entonces, por cada ventaja ¡Pum! Más porcentaje de daño Entre más incremente la rareza No va a aumentar Ese daño de amplificación ¿Vale? Más sin embargo Si el equivalente al 180% en el rango 1 Rango 2 270 Y rango 3 450 Entonces Pues yo creo que va a estar Bastante bien Si hay Buffos De por medio Nada mal Sobre el propio personaje O sea, habla sobre nosotros mismos ¿No? Sobre escanor Tener ventajas Va a ser Que ¡Pum! GG O sea, hace que esta habilidad Por ejemplo Se puede Utilizar bastante bien Al igual que Supongo también La única Le va Le va a quedar bien Hacerle buffos Por ejemplo Con el Arturito ¿No? Sí, de hecho En PvP Hay un equipo Monorrojo En el que se En el que se ocupa El escanor Y el Arturito Juntos Sí, pero pues Imagínate Esos bufazos Más sol ardiente Güey No mal Eso va a estar Puerquísimo Güey Y el HP O sea Es una pared ¿No? Este Preu En fin Es una pared Sí En los primeros turnos Sí Y aparte Aparte de que Es aquel Es aquel Que se levanta Sobre todas las razas Ah, mamadísimo El pináculo El pináculo Así es Sin albur Por favor Para los que están ahí En el video Por favor Sin albur Nosotros somos Dos almas Puramente Oscuras ¿Vale? Oscuras Pero finalmente Puras ¿Vale? Así que Sin albur Preus Vámonos con la segunda Estamos con Carga y fuego Preus Tenemos El primer La segunda habilidad Con rango 1 Hace 150% Inflige daño equivalente A un 150% Del ataque ¿Vale? Ese es en la primera Segunda 150 Tercera 250 Pero ¿Qué Que Digamos Efecto tiene Adicional En el rango 2 Consume una orbe Del medidor De movimiento Definitivo O sea que Retarda Los especiales De los enemigos Con esto Y aparte Pega Pero El dorado Pega 250% Perdón Del ataque Sobre los enemigos Y consume Tres orbes Del medidor De movimiento O sea que Pues no estaría mal ¿No? Llevarlo con Gouter Tal vez Llevar a Gouter Llevar a Escanor Y llevar a No sé Y al Arturito ¿No? Tal vez un equipo así Estaría Bastante Puerquísimo Para que Pues pueda ser Este Digamos Que consuma las tres orbes Con el dorado Pues no estaría mal Pero bueno En fin Es una idea Preu Vámonos Y el Ultimate O sea el Definitivo Que se llama Castigo Inflige un daño Equivalente Es el mismo El mismo Que del verde Según yo 840% Del ataque Sobre un enemigo El normal Y con Merlin Cuando la tienes Ahí con la afinidad Inflige un daño Equivalente A un 960 Del ataque Sobre el enemigo Esto es Siendo nivel 1 Vale Esto va a incrementar Conforme Tú lo vayas Sumando Por así decirlo Entonces Aquí es en donde Se viene la pregunta No hemos checado A Galant Me hacen menos Va a decir el Galant Pero Pues ahorita El video se trata Sobre Scanner Porque pues ya saben Que Scanner es De mis personajes favoritos Por eso invité Al Capitán Para hablar sobre él Capitán A ver El equipo Que tú le pondrías A Scanner ¿Cuál sería? Entonces el Arturito ¿Quién más? El que dijiste tú El Gouter Arturito Gouter Y el King Rojo De cuarto Ah caray ¿Y el King Rojo ¿Qué hace Preu? El King lo que hace Es ¿Cómo se llama? Debufar Los equipos De perforación Diminuye la perforación Ya 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 Ah mamadísimo Preu Siempre adelante Si juegas Preu Es como no Igual que el Rirolki ¿No? Es Rirolki Es Preu Oye Y este Te iba a decir A ver Tú por ejemplo ¿Vas a invocar Preu o no? Yo no No ¿Y por qué no? En este caso no Tú pues Porque soy Puro pay to win ¿No? A ver ¿Por qué no vas a ¿Por qué no vas a invocar? A ver Platícanos ¿Cuál es tu situación Y por qué no? Realmente porque Empiezo a comprármelo En la tienda Y ya tengo Un equipo P.O.B.P. Y no me hace falta Equipo de farmeo Son esas razones Va 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 ¿Cuántos diamantes Tienes Bucete? Este Cinco Tiene Confesó antes del video Que tenía Cuatrocientos El preu ¿Cómo ven? Puro pay to win Seguramente Lo va a hacer Más seis El primer día Pero fíjate Y ya tiene El escanor verde Más dos Pero Está bien O sea Por ejemplo Él Digamos Tiene sus razones Él ya tiene un equipo No No se interesa Digamos Por ir más allá Con el escanor Tal vez Porque no es Como por ejemplo Como yo Que es mi personaje favorito Y Uy Estoy fangirleando Cada vez que sale A lo mejor No Más bien Es por eso Que no ¿Vale? Entonces Su situación es diferente Él lo va a comprar En la tienda de monedas Porque seguramente Tiene sus monedas Platinum ahí Preparadas Pues para comprarlo ¿No? Entonces Pero por ejemplo ¿Cuál es mi caso? Ahora El otro lado De la moneda Yo que si voy a invocar Por él ¿Por qué voy a invocar Por él? Ahora nos vamos A la tiendita Como no he invocado Últimamente Pero yo Por andar comprando Trajecitos No tengo Ni monedas Platinum Tengo dos Nada más Entonces ¿Eso qué quiere decir Para mí? Bueno Yo si quiero a escanor Va a ser un personaje Que va a salir En la tiendita Pero Si me lo quiero Comprar en la tiendita Y no me sale Porque no me sale Aquí Necesito invocar O sea ¿Cómo lo voy a comprar Si no invoco? ¿Vale? Entonces Esa es la razón Del por qué Yo le recomendaría Que si tienes La situación De que Tienes para comprarlo En la tienda No invoques Si no te llama Tanto la atención El personaje Pero también Por otra parte Si él Te llama mucho La atención Y no tienes Monedas Como yo Invoca Porque de todas maneras Vas a necesitar Invocar Porque necesitas Tener monedas ¿Vale? Entonces Esas son Son dos escenarios En donde Les queríamos traer El día de hoy Para que ustedes Evalúen en su cuenta Y hagan lo debido ¿No? Y pues bueno Ya viene lo divertido Ahora sí Te tuve esperando Mucho tiempo Busete 12 minutos Es tiempo De la diversión Prego Muy bien Las R Este Vámonos A hacer el primero De 30 Listo Vamos a hacer 3 Porque nada Me alcanza a hacer 3 Perdón Primero de 11 Ojalá fueran de 30 El primero de 11 Veamos Ahí Aura Por favor No hubo Aura No Pues pica Rechazado Golpeado No Pues pica Grito Nada Cebado Veamos las líneas Las líneas Rainbow Híjole No 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 hay línea Rainbow Lo voy a dejar La animación completa Para Disfrutes la desesperación Paso a paso No hay Rainbow En ninguno Ok Un barrilito Un barrilito No No Pues pica El Tuaygo Arturo Creo que es el azul Si es el azul Paso Este El Dreifas El Dreifas El Huguito Ah No Ya Para que quieres Saler Valió la pena Valió la pena Ya estufas El El Simón En vez de Simon A huevo El Simón El Hugo No Pica Puro Piche Tuaygo Puro Tuaygo Y Huguito Pero No El Goljuice Vi el episodio Donde Goljuice Rescatan a Goljuice Y ya es cuando revive Por primera vez El capitán Ahorita voy a Ahí Es que lo estoy volviendo A A este Estoy volviéndolo a ver En Netflix Si en el Netflix Ahí lo estoy viendo otra vez En español Es que me gusta En español Pero Bueno pues Este No sacamos nada Una perico Dos perico al final La verde Y la esta Y pues Efecita Ah no Este Es el de los No me acuerdo Este wey Como se llama Pero es uno de los Esos weyes Que sale La que enamora a los weyes Como se llama Como se llama su grupito ese Se me olvidó Ah Los Los pleyades Andale Uno de los pleyades El niño El niñito ese de pelo gris Ah ya 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 Tama En fin En fin Vámonos con el segundo De once Prego Este La varita Para cuando capitán Tú eres el que sale En la animación Ahí Ah mira Le rechazo a la mano Han salido Cosas buenas Con la varita Híjole Este Pudiera ser Creo que si Cebado A ver Puede ser No Parece que no Diosita Ok Friesia Uy Perico Este Jute Yo te digo Cuando salga Algún signo De sebación Prego No creo que te vaya A seguir Invicto El día de hoy Te lo aseguro Ya me cansé De ganar Vas a decir Pero Jill Thunder Pero te salió Un SR No Es lo más culé La peli con SR Por eso te digo Que no te vas a ir Limpio Pero vas a ver Y yo No Hugo Otro Hugo Tama Que perros Bueno También Los doraditos Los SR Sirven Para comprar Las monedas Platinas O sea Tampoco están Tan de la basura Pero No estaría mal Que saliera algo Que saliera el Lesca Este Ya no Este Este Hijo No Pues vas ganando Perro Pero Es hora De la Sevasión Pero Deje al Último Lo mejor Así que Es hora Es hora De la Efecita Pero para ti Perro No sacas El Ahora Perro Que hora Que hora Saliste Volando Perro Pues Un chico Corta Corta Ya Voy a detener El video Wey No No Voy a publicar Nada Puta Más Ningún SSR Estoy en 60% Perro Este Perro Confiaba en ti Busete Para que sacara Hoy a Escanor Pero Me decepcionaste Pero Volveré Volveré Te lo aseguro Perro Volveré Y se va Dísimo Pero que crees Tengo otra sorpresa Perro Seguramente Compraste Ay wey Cuando hago eso Me rechinan Los dientes Bien cabrón No Ah Así del Bien Intenso Yo creo A ver Así de Dejas algo La gartera Ajá Te tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Hoy me pagaron Reciben Mastercard Este No Pura Visa Ah Pérame Entonces No A ver Tengo un boleto Asegurado Entonces Cebado Pero ya Así no se vale No Tengo uno Para el asegurado De la primera parte Yo quería De la segunda ¿Cuál sale Pero El Van verde Me salió Ayer El rojo Ese si está chido El de los chacos Pero el verde On got to be Y Tengo dos boletos Para retiradas De razas Dos Donde salen Los demonios Y las hadas Y las diosas Y etc Y tengo cinco Para Los héroes humanos Que puede ser Que salga Escanor Así que voy a hacer Uno ahí Y si me sale El verde Cebadísimo Perro Vas a sacar La Mastercard Ahora sí Perro Pura varita Perro Ya Saca la Lost Bane O algo Saca la Lost Bane Perro Pura varita Nada más A ver Mis últimos Dos tickets De razas Dos Y tú Bye Ahora el meliodas Azul Pero Saliste Pero en azul Puros Héroes Con algo Pero No más Cebadísimo Pero Tú sí Traes Eres portador De destrucción Y muerte Perro Ahora sí Fecita Mi cuenta Perro Bueno Pues ni modo Esto es lo que sacamos Perus Este El día de hoy El busete Ha ganado Pero Volveré Te lo prometo Volveré Perro Y pues bueno Perus Suerte ahí Con sus invocaciones Muchas gracias Por vernos Ahí están Las dos razones Del por qué deben De De invocar O no Mucha suerte Que les vaya mejor Que yo Yo estoy Más o menos Tranquilo Digo No tan tranquilo Porque pues no tengo Más monedas Esos CRs Que es lo que quiero Quiero tener Bueno Tengo Tres Ah caray Ah sí No por el asegurado Es cierto Ya tengo tres Vale Pero recuerden Que con las doradas Pueden comprar De estos Por ejemplo Yo ya tengo Ahorita está El Jilton De rojo Y pues ese Por ejemplo Ya no me hace falta Entonces puedo Comprar de él Con Las doradas Que tengo 37 Este Me alcanza para otra Moneda más Pero tengo que Seguir invocando ahí Para sacar más Monedas doradas Comprar de estos Preus Para poder Obtener otra Moneda Por ejemplo Una moneda extra Ya tendría 5 Monedas Y si saco otros 12 CRs Aunque sea repetidos O no sé Cómo le voy a hacer Este Ya poder comprar Escanor Cuando llegue a la tienda Pero pues todavía Falta para eso No buscete Faltan creo que Dos semanas Después de que se acabe Si son El banner Dura dos semanas Ajá Y dos semanas después Lo ponen Supuestamente Ok va 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 Digamos eso Dice la teoría Conforme a lo que ocurrió Deberían Deberían Claro claro Conforme a lo que ocurrió En la No en la japonesa Lo pusieron No sé si fue el mismo día Parece No No me acuerdo Bueno Pero aquí en la global Lo que hacen es Cuando sacaba el banner De los personajes Dos semanas después Lo ponen en la tienda Y pues bueno Es digamos El comportamiento De como pasan las cosas En cuanto a global Entonces pues Sería para nosotros Casi casi un mes Obtener Pues digamos Las monedas Las monedas Platinum Pues para poder Comprar al escano rojo Así que pues no está mal No está mal El chiste Es que lo vamos a poder obtener Ojalá que así sea Digo a lo mejor Que no cambien A la última hora Pero bueno Pues el banner Ahí lo dice O sea Los nuevos héroes Se añadirán a la tienda De monedas O a la retirada De héroes Más tarde O sea Regresa Regresa Así que no pierdan La esperanza A mi me hace mucha ilusión Sacarlo Pues ya que no se dio El normal Digamos Perdón El verde Pues que se ve el rojo De alguna u otra manera Eso es algo Que ya me Me tiene más tranquilo Como si fuera No sé De eso dependiera El Mi vida Mi vida Pero bueno En fin Pues cuídate Muchas gracias por venir Pinche bucete Tú y yo seguimos ahorita En la plática Para Para los packs Pero pues nos despedimos Nosotros para Para el video Muchas gracias Por estar aquí Igual le gracias Por invitar Claro que sí Pero cuando quieras Ya sabes Para estos Piches videos De puro momazo Para puro Piches R Son gato No te júbio No te júbio No te júbio ¡Gracias!